Hemos estado viendo, Ciro, que los hospitales que se van a usar para tratar a pacientes contagiados de COVID-19 son algunos en especial. Uno de ellos será el Hospital Juárez de México, que atenderá a todas las personas con o sin seguridad social que sean consideradas como casos sospechosos o bien confirmados. El director de este hospital, Martín Antonio Manrique, confirmó a Excelsior que no se cobrará nada, absolutamente nada, a ningún paciente. Y también informó que se van a habilitar más de 400 camas para la atención de la pandemia. Se van a contratar además a médicos, a enfermeras de apoyo también durante esta emergencia.